Chicos, el día de hoy nos encontraríamos en el revisado completo de la nueva versión de Minecraft B-Rock 1.19.80.23 En este caso como lo más importante sería como las nuevas estructuras, las nuevas ruinas, que esas por cierto ya las había mostrado en la 80.22 Pero obviamente como tenía varios bugs, bueno no quise subirla, así que nos encontramos en una totalmente mejorada Vamos a empezar obviamente con el revisado completo y ya les estaré explicando cómo encontrar estas ruinas Ya que en total suelen ser 5 y las han repartido en los lugares arqueológicos, así que venimos acá, perfecto Vamos a, bueno, rastreador, próxima gran actualización y creamos, ahí está Comentarles muy rápido de que la descripción que dan a conocer respecto a estas nuevas ruinas Es que son de una cultura perdida de Minecraft, es el, bueno, la descripción que dieron a conocer por parte de Moyam Para encontrarla suele ser muy sencillo, así que ya les estaré explicando Aparte de que, bueno, si por ejemplo creamos un nuevo mundo Y en caso que nosotros hayamos visto algo sospechoso por aquí Es posible de que ya hayamos encontrado una Porque debido a esto dicen de que la vas a poder encontrar una pequeña parte en la superficie Y la mayor, bueno, la mayor parte la vamos a encontrar debajo de la tierra Así que tendremos que empezar a picar y, bueno, será un poco difícil Bueno, por ahí encontramos es un portal En este caso aún muy rápido el inventario Quiero mostrarles de que sí, aún sigue, bueno, han implementado Ya esto fue en la versión anterior Lo que serían los tablones de cerezo O todo lo relacionado con esta nueva madera Bueno, puertas, escotillas, entre otras cosas más En este caso, una de las mejoras que han hecho es Primero que todo con la grava sospechosa Y también con la arena sospechosa Debido a que ahora la vamos a encontrar en monumentos acuáticos Y, bueno, creo que ahora sí tienen una función Ya lo estaremos analizando También han implementado las nuevas cerámicas Que en total suelen ser 20 Acá estaríamos viendo Incluso ya hice un video totalmente exclusivo anterior Donde las muestro todas Porque en Minecraft Bedrock no las habían implementado Así que ya las encontramos acá disponibles Y, bueno, las enseñé en Minecraft de PC Que te invito a que veas el video totalmente completo Por otra parte, el huevo de Sniffer también no lo han implementado Sigue pendiente Y también implementaron las nuevas plantillas de herrería Bueno, como la más épica Para mí la más épica es esta La plantilla de herrería ¿Cómo se llama? Silencer Silencer Armor Combinándola con la armadura de oro Y también con esmeralda Creo que está 10 de 10 Bueno, vamos a buscar rápidamente el cepillo Porque quiero ver si es verdad que han, bueno, han solucionado esto Porque anteriormente encontramos ese error Por otra parte, también estaré mostrando directamente lo que han implementado los carteles Y también el detalle con la acera ¿Dónde está? Bueno, el panal de abeja Vamos a ver Vale, chicos, ya está Primero que todo, vamos a colocar acá Bueno, graba sospechosa ¿Qué pasa acá? Existen... Estos controles, sinceramente, no me suelen gustar en nada Vamos acá Colocamos aquí Bueno, aquí debería soltar el ítem Mostrarlo yo que sé en un 30% Pero vemos de que no sucede nada Por este otro lado Vale, hacemos aquí No sé exactamente si hay que dejarlo presionado Creo que sí, ahí estamos viendo Y también no encontramos nada Pero lo han mejorado Y como lo digo Tendremos que seguir intentando Sinceramente, no sé si estás acostumbrado a esos controles Pero suelen ser los peores Yo utilizaré los clásicos Venimos acá Perfecto Bueno, el cartel Vamos a ver Escribimos Vamos, escribimos en la parte de al frente Aquí está Y vamos a venir por la parte de atrás Es posible de que sí Ya lo hayan mejorado Ahí está Esto no funcionaba en la versión anterior Así que ya podemos escribir de ambos lados de los carteles También por otra parte Vamos a ver si los carteles colgantes Los podemos cerrar con el panel de abeja Vamos a escribir lo que sea por acá Porque ya en Minecraft Java se podía en la versión anterior Así que vamos a ver Ahí está Creo que sí, chicos Los podemos modificar Y también creo que sucede con los carteles normales Vamos a ver ahí Le tocamos por acá Y también no los vamos a poder modificar Esto para aquellos que obviamente tengan su casa en survival Y no quieren que modifiquen sus carteles Ya lo vas a poder hacer con el panel de abejas Vamos a ver acá Que no vamos a poder modificarlos Una vez los hayamos encerado con el panel de abejas Creo que es un dato interesante Y una cosa que tú no sabías de esta nueva versión 1.19.80.23 Y es que ahora sí que sí Para encontrar estas nuevas ruinas Suele ser bastante, pero bastante sencillo Lo que tendremos que hacer en este caso es lo siguiente Ahora, quiero comentar algo importante y muy rápido Y es que si por lo menos no has encontrado nada sospechoso en tu mundo Y estás cansado de seguir buscando y no has encontrado nada Creo que esta sería la última solución Tendremos que abrir al apartado de comandos Venimos justo por aquí y escribimos la siguiente palabra Slash locate Ahí podemos ver Structure Structure Perfecto Y escribimos lo siguiente Trials Ahí está Guión bajo Ruins Ahí está Perfecto Le damos en siguiente Y esperamos que el juego nos arroje las coordenadas Una vez las haya arrojado Que sería 240 Bueno, altura Bueno, la que tú quieras Menos 496 Tendremos que apuntarlas Ahora sí tendremos que venir directamente acá al apartado de comandos Escribimos Slash Bueno, tp Perfecto Arroba p Bueno, que sería personaje Y o player Y ahora escribimos la coordenada Que sería 240 Espacio La altura Tendría que ser Ya Bueno, la que nosotros queramos Por ejemplo Yo voy a colocar 80 Espacio Menos 200 Bueno, perdón Era 496 De esta manera vamos a poder Obviamente encontrar esta estructura O esta ruina Lo más rápido posible Comentarles de que por acá Estaré mostrando también un video en PC Debido a que estuve Bueno, ahí estamos viendo de que Creo que tuvimos una muy buena suerte Por el simple hecho de que nos apareció una gran parte En la parte superior Podemos ver que habitualmente suele salir solo dos bloques Un bloque que suele pasar en Minecraft de PC Que estuve jugando Y bueno, encontré una y suele ser gigante Esto es gigante Mientras nosotros empecemos como a Bueno, intentar de empezar a picar a los lados Buscar por ejemplo Dónde termina Dónde comienza Ahí podemos apreciar Que creo que está bastante Pero bastante bien Aparte de que si La semilla se agradece Porque se ha prestado para ver Bueno, más detalles Que esto Que como lo digo Estuve jugando en PC Y sinceramente Me dio bastante trabajo Como empezar a picar todo Solo encontramos en la parte superior Como dos bloques Y si Es bastante gigante Como lo dije Suele ser una ciudad perdida Una Bueno, una civilización perdida Que estuvo en Minecraft Que es posible Que para las próximas versiones Simplemente más detalles Sobre eso Vemos de que Encontramos bloques de barro Encontramos también Alcilla Encontramos Es como una construcción Podríamos decir inútil Es una construcción Que sinceramente Se ve mal construida Pero yo que sé Tiene lo suyo Minecraft es creado Con un buen detalle Y dentro de esto Vamos a encontrar La cerámica Chicos Que creo que no estoy Completamente seguro Si en Minecraft Java Bueno, en Minecraft Perdón En Minecraft Bedrock Ya está esto listo Y completo Que funciona todo al 100% Porque en Minecraft Java Ya lo vas a poder hacer Ahora sí Les estaré mostrando Por acá un pequeño gameplay De lo que encontré En Minecraft Java Jugando hace rato Y sí Creo que suelen ser gigantes Chicos Y creo que en total Suelen ser 5 También chicos Eso será seguro Que habrá semillas Donde vais a iniciar el mundo Y vas a encontrar Algo así Al lado Estará 10 de 10 Y eso lo estaríamos mostrando Por acá en el canal Así que les invito A que estén súper Pero súper atentos Creo que se prestó Esta increíble semilla Para nosotros Ver por completo Como sería Aparte de que Si puedo buscar Una esponja Y secar todo Estaría 10 de 10 Pero eso ya lo estaré mostrando Mediante nosotros Vayamos viendo este video Porque lo estaré haciendo Detrás de cámara Lo dejo por aquí Muchas gracias por estar por acá Y adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!